Bienvenido a una lección sobre cómo determinar la bisectriz perpendicular de un segmento en el plano coordinado. Aquí vemos una bisectriz perpendicular roja del segmento azul en el plano de coordenadas. Recuerda que nos dice dos cosas. Primero esta línea roja corta el segmento en dos segmentos congruentes, o dos segmentos que tienen la misma longitud. Entonces este segmento aquí tiene la misma longitud que este segmento aquí. Y lo segundo es que la intersección de la línea en este segmento forma un ángulo recto. Entonces este ángulo aquí es un ángulo recto, y por lo tanto mide 90 grados. Y de hecho, los cuatro ángulos serían ángulos rectos. Entonces, el objetivo de este video es determinar la ecuación de esta bisectriz perpendicular roja dada un segmento en el plano de coordenadas. Para hacer esto, hay dos cosas principales que tenemos que hacer. Número uno, si determinamos el punto medio del segmento, observe que nos dará un punto en la bisectriz perpendicular. Y lo segundo que hay que recordar es que, si dos líneas son perpendiculares, sus pendientes son recíprocos negativos. Observe como la pendiente de este segmento azul es positiva, y la pendiente de la bisectriz perpendicular es negativo son recíprocos negativos entre sí, y su producto también es igual a uno negativo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí queremos determinar la ecuación de la bisectriz perpendicular, del segmento dado. Comencemos por determinar las coordenadas de los puntos finales del segmento dado. Este punto aquí sería negativo 3, negativo 4. Este punto aquí sería 5, 0. Entonces, el primer paso será determinar el punto medio del segmento dado. Recuerde que eso nos dará un punto en la bisectriz perpendicular. Entonces, para determinar la coordenada X del punto medio, sumamos las coordenadas y luego dividimos por 2, entonces tendremos 3 más 5 negativos, divididos por 2. Luego, para determinar la coordenada Y del punto medio, sumamos las coordenadas y dividimos por 2. Entonces, la coordenada X del punto medio será negativa 3 más 5, eso es 2 dividido por 2, eso es 1 positivo. Y aquí tendremos 4 negativos divididos por 2, eso es 2 negativos. Lo siguiente que tenemos que hacer es determinar la pendiente del segmento, porque la pendiente de la línea va a ser el recíproco negativo. Entonces, la pendiente de este segmento, podemos usar la fórmula, Y, 2 menos Y uno dividido por X dos menos X uno. O podríamos intentar elegir dos puntos convenientes en el plano de coordenadas. Voy a seguir adelante y revisar la fórmula. Es Y dos dividido por Y uno, dividido por X dos menos X uno. Entonces llamemos a estos los dos y estos los dos. Entonces tendremos cero menos cuatro negativos. más de cinco menos tres negativos. Entonces tendremos cuatro positivos sobre ocho positivos. Entonces la pendiente del segmento es igual a la mitad positiva. Entonces, la bisectriz perpendicular de este segmento va a pasar por el punto uno, negativo dos. Y la pendiente de la bisectriz perpendicular va a ser el recíproco negativo de la mitad. Entonces, si volteamos esto y cambiamos el signo, tendremos negativo dos sobre uno, o simplemente negativo dos. Entonces ahora determinaremos la ecuación de esta línea. Recuerde encontrar la ecuación de una línea dada la pendiente y un punto, podemos usar la forma de intersección inclinada, o podemos usar el punto pendiente de la línea. Avancemos y usemos la forma de pendiente puntual de una línea. Entonces, si hacemos esto, nuestra pendiente M es negativa dos, X uno es positivo y uno es igual a negativo dos, entonces tendremos Y menos Y uno que es menos negativo dos, debe ser igual a la pendiente negativa dos, multiplicado por X menos X uno. Así que ahora seguiremos adelante y resolveremos esto para y para ponerlo en forma de intercepción de pendiente. Entonces tendremos Y más dos es igual a negativo dos X, más dos. Y ahora si restamos dos en ambos lados, tenemos Y es igual a dos X negativo. Entonces tenemos una pendiente de dos negativos, y nuestra intersección en Y sería a cero. Avancemos y grafiquemos eso para ver si es la bisectriz perpendicular. Bueno, tenemos una intersección Y de cero, y una pendiente negativa de dos. Para graficarlo, probablemente pondríamos dos negativos sobre uno, por lo que si bajamos dos y uno correcto, observe que estamos en el punto medio uno, dos negativos del segmento entonces esto lo divide, y esa línea forma un ángulo recto con el segmento azul. Esa es la ecuación de la bisectriz perpendicular y es igual a negativo dos X. Espero que este ejemplo te haya resultado útil.